Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir internacional, tengo el gusto de presentar nuevamente en este programa Sandra Tapia. Ella es experta, asesora de imágenes, mercadóloga, pero ella se dio cuenta, terminando su carrera, que lo ideal es promocionarte a ti mismo, que véndete a ti a través de una buena imagen, a través de un buen corte de cabello, a través de una actitud, de una autoestima, de un amor sólido. Ella ha dado tips en este programa desde hace tiempo y el día de hoy viene con uno que no te cause bronca decirle a tu pareja que no le quedan esas botas. Oye mi amor, es que estamos en Cancún y traes la bota y el choc. Oye, me tocó verlo, espérate. De verdad. Oye, la bota, la bota y el short acá, matapaciones, caminando en la playa y la señora guapísima y dice, pues ¿qué te pasa? O los calcetines. O los calcetines con la chancla y el calcetín deja tú que fuera cortito, no, acá, acá, abajito de la rodilla. Y blanco, además. Y blanco, sí. Y bien planchado, eso sí. Bien planchado. No te queda, Chuy. Está muy fuerte. No te queda. A ver, que no nos... Las mujeres nos escondemos. Dices que no te cause conflicto, Sandra Tapia, pero sí nos causa conflicto decirle. Aparte, muchas mujeres incitan al hombre a mentir. Mi amor, me veo bien. Ay, ya sé. Es que te voy a decir algo, César. Hay dos razones, bueno, hay muchas, ¿no? Para que realmente tu relación sea exitosa. Y una de ellas es cuidar los detalles. Pero la otra es entender que todos cambiamos. Entonces tienes que acompañar a tu pareja también en los cambios, pero en los cambios positivos. Muy importante. Entonces hay que saber cómo nos podemos expresar, pero con confianza. Porque definitivamente lo primero que tienes que hacer es definir qué es lo que te gusta de tu pareja. Y decírselo. Ah, y decirlo. Claro. Oye, qué guapo te ves con esa playera, ¿no? Le gustan las playeras. Claro. Oye, qué bien se te ve los pantaloncitos así. Claro, qué bien que hagas ejercicio porque te ves musculoso. O sea, se lo tienes que decir. Y eso nos estimula a seguir haciendo ejercicio, Sandra Tapia. Por supuesto, y a vestirte bien. Claro. Y también para las mujeres es importante que tu hombre te diga cosas bellas y que te esté reforzando aquello que realmente le gusta. Oye, qué linda te ves con un vestido corto, ¿no? Te ves muy bien con tacones, porque hacemos el esfuerzo de usar tacones. Entonces siempre hay que tener la comunicación. Eso es lo primero. Ahora, dices que no te cause conflicto y hay comunicación. Claro. ¿Cómo le dices no te queda eso? ¿Así? Sí. ¿Así tal cual? Así tal cual. Tienes que tener esa apertura. Habrá veces que realmente no nos sentamos cómodas. Sobre todo las mujeres. Porque créanme que a las mujeres le echamos ganas. Y cuando no tenemos el resultado correcto, sufrimos. Pero hay que tener inteligencia. Porque se trata de agradar a tu pareja. A ver, sé el caso de una pareja que ella siempre devuera. Y un día llegó con el pelo negro, negro. Y al marido no le gustó nada. Y le dijo, ¿te gustó? Y él dijo, no, no me gustó. Bueno, le dejó de hablar dos semanas. Ya sé. Estaba, casi creo, ya andaba buscando a divorciarse. Espérame. Por algo que tú le preguntaste. Claro, claro. César, tenemos que entender que hay conciencia. Y en este tema, recibir retroalimentación es importante. Porque si no, ¿cómo avanzas? Entonces, definitivamente es comunicación. ¿Cómo hubiera reaccionado Sandra Tapia si su pareja le dice, no me gustó cómo te quedó el cabello? Ay, le hubiera dicho, déjame ver qué puedo hacer. Y voy a buscar la manera de solucionarlo para que te guste más. Y si te gustó a ti mucho y a él no. Pues a lo mejor trato de convencerlo. O si no, ahí te ves. Mira, me voy a poner el vestido que te gusta. Pero me encanta mi pelo negro y punto. Exacto. Es que también hay que pensar en el amor propio Sandra. Por supuesto. A veces por quererte agradar tanto a ti me olvido de mí. Totalmente. Totalmente César. Tenemos que ser auténticos. Por eso te menciono que los cambios los tenemos que aceptar. Probablemente hay una etapa de la vida donde nosotros necesitamos reinventarnos. Y buscamos aceptación, pero la primera es la tuya. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tengamos a una pareja donde queremos realmente modificar un poco su vestimenta o su estilo, seamos sutiles, pero directos. La segunda te diría es, recuérdale lo que te gusta. O sea, siempre recuérdaselo porque se trata de agradar a la pareja y que te quiera más. Y que te invite a cenar. Y que te apate como lo que eres. Un rey, una reina que te chifle. Totalmente, sí, totalmente. Festéjale sus logros cuando se ve preciosa o cuando se ve guapísima. O cuando hizo algo trascendente, no nada más el físico. Si ves que se la partió y llega feliz. Ah, qué bueno que te fue bien. Oye, pues anda buscando a quién contárselo. Después no andes chillando por los rincones. Es que me engañó, se fue con otra. Ya sé, ya sé. Pero ¿por qué alguien más lo escuchó? Claro. No, no, no. Acuérdate que se enamora al hombre y a la mujer por el oído también. Claro. Todos los detalles cuentan, César. Ella es Sandra Tape y espero que estos tips que te acaba de compartir, que no te cause conflicto, decirle a tu pareja, porque te amo mucho, esa panza cervecera, mi amor. ¿Cómo te explico? A ver, creo que es necesario que empecemos a hacer algo por salud. Claro. Primero por tu salud, porque quiero que dures mucho, me dures mucho a mí y a mis hijos y a nuestros hijos, porque te amo. Y vámonos. Claro. Se le tiene que decir al hombre que esa panza cervecera hay que... Comunicación, César, sinceridad y respeto. Ay. Qué fuerte. Ella es Sandra Tape. Escríbele en Sandra Tape a Style. Es S-T-Y-L-E. Espectacular. A mí, César Lozano, communication. Lo amo. Yo te amo a ti. Vámonos, ya nos vamos. Esto es Por el Placer de Vivir. Vámonos, que te amo. Vámonos, que te amo. Vámonos, que te amo. Vámonos. Gracias por ver el video.